La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la suspensión para Ángel Sosa, directivo de los Gallos Blancos del Querétaro, luego de protagonizar un altercado con Tiago Boulpi, portero del Toluca, al finalizar el encuentro en el Estadio Nemesio 10, el cual ganaron los Diablos 3-1 con gol incluido de su guardameta. Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el Deportivo Toluca. A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que el directivo de los Gallos ha sido suspendido por un mes de todas sus actividades, además de recibir una multa económica por sus acciones. Al señor Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes en todos sus derechos y funciones como directivo, por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica, se expresó en el comunicado. De acuerdo con Boulpi, Ángel Sosa lo encaró y le recriminó que él fuera el cobrador del penalti que le dio a Toluca una ventaja de 2-1 en el encuentro, la cual se amplió minutos después con otra anotación de Edgar López. Dicha versión se comprobó a través de varios videos en redes sociales, en donde se observa que el guardameta rezaba hincado en su arco, mientras que el directivo de Querétaro se acerca a él de manera retadora. ¿Cuál es tu opinión, Diablo?